hola amigos como andan espero que anden muy pero muy bien bueno y quería compartir este vídeo con ustedes para enseñarles los requisitos que se necesitan para poder pedir un préstamo en banco galicia antes de arrancar les quiero pedir que se suscriban y destrocen el botón me gusta que de esta manera me ayudan un montón con el canal y puedo seguir subiendo información que les sea útil ahora sí los requisitos mínimos que necesitamos es tener un ingreso mínimo de 40 mil pesos no se olviden de que cuando nosotros querramos solicitar este préstamo tenemos que presentar tanto nuestro documento sí o se puede presentar un pasaporte es más que nada para validar nuestra identidad de la persona que está sacando dicho préstamo bien tenés que tener entre 21 y 75 años si si ustedes entran a la página si tanto a la página como la aplicación tienen un simulador donde es muy intuitivo van es una barra donde van modificando el valor y les va apareciendo abajo en la parte inferior la cuota como les quedaría así que les recomiendo pasar por la página es banco galicia punto com punto ar y si no se pueden descargar la aplicación la ap de galicia bien este banco te puede dar hasta un monto máximo de dos millones de pesos y si cobras tu sueldo en galicia te pueden mejorar la tasa un plazo de hasta 72 meses y podés pagar la primer cuota a los 45 días de haberlo pedido si la acreditación es automática y en caso de cancelación puede ser total o parcial según según lo que nosotros querramos bien algo muy importante a tener en cuenta que no todos los bancos permiten estos es si se pueden sumar los ingresos para solicitar un préstamo personal y en este caso la aplicación nos brinda que sí que sólo está permitida la suma de ingresos entre cónyuges bien otro punto fundamental a tener en cuenta acá que al sumar sueldos si lo que hacemos es si tenemos un ingreso mucho mayor y a nosotros generalmente se nos puede retener entre un 25 y un 35 por ciento de nuestros ingresos si nosotros superamos ese 25 35 por ciento de ingresos no nos van a conceder un préstamo así que es fundamental siempre no tener deudas para poder acceder a estos beneficios bueno amigos espero que les sirva cualquier consulta me la dejan en las partes de los comentarios así que sin más nada que decir les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien